Producciones Ortega Seguimos a la vanguardia Ultramix PTY 2022 DJ Lucho, Panamá Me enamoré así Y supe en el momento Que eras para mí Oh, para mí En la playa Solos tú y yo gritando Al amor no te vayas Que habla el corazón En la playa Solos tú y yo gritando Al amor no te vayas Que habla el corazón Ay, ay, ay En la playa Ay, 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 ay Ay, ay Sigue fluyendo, una guía de otro nivel La estoy viviendo y la nota sigue siendo... Antonio del West Más cerca a... Más cerca a... Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al verso Y junto al mar la nieve Es que metió a su entraña Y soñamos lo mismo Más cerca a... 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 ¡Ay, qué ritmo rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Suscríbete al canal! 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 Tus labios de cera se apoyan en mí Como el rocío se apoya en la flor más bella Mi vida, mi historia, yo siento tus manos que tocan Mi corazón Antonio del West Producción es Ortega Seguimos a la vanguardia Ultramix Pity Y 2022 DJ Lucho, nada más Te, 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 te ¡Suscríbete al canal! 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 Tu di que la liga la mata Muñeca metiste la pata Deja ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la ñata Buque mal por la tipa se trancó Parece que le falta Seis de ese motor ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Va a hacerle Ranky de Kankin Kank ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Va a hacerle Ranky de Kankin Kank Bamboo Chapa Doggy Star No me canse Ven que yo quiero ver Lo que me dijiste la otra vez Que tú eres la dura, la perra, la monta Tú eres una movie de TNT Y el loco, happy Pensando que tú eres la C En Ford te pusiste en taqui Al final te volviste natin ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Va a hacerle Ranky de Kankin Kank ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Va a hacerle Ranky de Kankin Kank Bamboo Antonio del West Antonio del West Roquíesse